Una hermosa fiscal y un no tan agraciado heredero mueren en circunstancias misteriosas Pero debido a una mágica y misteriosa bola llamada Abyss Vuelven a la vida con apariencias completamente diferentes Con esos nuevos rostros trabajarán juntos para descubrir la verdad tras sus fallecimientos Estas son las 10 curiosidades de Abyss Número 1 El drama fue escrito por la aún novata Moon So Young Quien anteriormente trabajó en las temporadas 9 y 10 de Ugly Yonei El director fue Yu Jewong Quien estuvo al frente de proyectos muy reconocidos como Oh My Ghost, Tomorrow With You y The Smile Has Left Your Eyes Número 2 Esta es la segunda vez que Park Bo Young trabajó bajo la dirección de Yu Jewong La primera vez fue durante el drama Oh My Ghost en el 2015 Número 3 Los actores Sang Gook y Jong Sa Min realizan un cameo en este drama como señal de apoyo al director Yu Jewong Con quien trabajaron en el drama del 2018 The Smile Has Left Your Eyes Número 4 El día de su estreno Abyss se posicionó como lo más visto entre la audiencia de 20 a 49 años Público para el cual está apuntado este drama Volviéndose el drama más visto en su franja horaria Incluyendo y superando a los dramas de televisión pública Número 5 El actor Lee Kuan Su envió un camión de café al set Como muestra de apoyo a la actriz Park Bo Young Con quien mantiene una cercana amistad Y al actor Lee Jeong A quien conoció trabajando en el drama Lee Este último subió una foto a su cuenta de Instagram Donde se ve a la protagonista del drama posando junto al regalo Y poniendo como pie de imagen Gracias nuestro Lee Kuan Su Vamos a ganar fuerza y trabajar duro Nuestro adorable actor Lee Kuan Su, gracias A This se transmite esta noche a las 9 y media de hora coreana Así que por favor sintonícenlo Número 6 Sobre sus razones para elegir protagonizar este drama Park Bo Young declaró Este guión fue tan interesante que sentí mucha curiosidad sobre lo que pasará después Elegí a This porque pensé que sería capaz de mostrar otra cara como actriz a través del personaje de Go Se Young Debido a que estoy rodeada del mejor reparto y personal Estoy llena de felicidad y entusiasmo todos los días Haré lo mejor posible por transmitir correctamente a los espectadores Los sentimientos que recibí al leer el guión Número 7 Angio Sob se encontraba muy ansioso antes de comenzar el drama Tras el primer día de rodaje, él comentó Estaba muy nervioso y emocionado por mi primer día Pude entrar en un ambiente de filmación cómodo y divertido Gracias al director Yoo Jae Won Al equipo y al reparto Incluidos Park Bo Young y Lee Seung Ye Número 8 El gran trabajo de Park Bo Young impresionó gratamente a todos Un representante del equipo de producción declaró Go Se Young es la misma Park Bo Young Desde el primer día de filmación Pudimos ver que ella había pensado cuidadosamente en todo Desde el estilo y el comportamiento del personaje Hasta su forma de hablar y su tono de voz Tanto el PD Yoo Jae Won como el resto del personal Estaban impresionados por su pasión por la actuación Park Bo Young dio activamente ideas en el set y monitoreó sus escenas Por favor, espera el drama de fantasía Avis Donde podrás ver la actuación entusiasta de Park Bo Young Número 9 Para el medio The Zoom Park Bo Young tuvo que definir a su coprotagonista con tres palabras Las que eligió fueron Amable Apuesto Y honesto Número 10 La gran química de los protagonistas No solo fue apreciada por el público Sino también por el elenco En la conferencia de prensa El actor Lee Seung Ye dijo Una vez Yo llegué temprano al set Así que visité una cafetería cercana Vi a ambos con sus guiones abiertos Sentados unos frente al otro Y estudiando sus líneas juntos Al verlos Supe que este drama definitivamente tendrá éxito Y estas fueron las 10 curiosidades de Avis Pero si les gustó No se olviden de dejarnos su like y compartir el video Déjennos en los comentarios Que otro tema merece sus 10 curiosidades Suscríbanse y síganos en las redes sociales Si todavía no lo están haciendo Muchas gracias por vernos Y les mando un besote Hasta la próxima Yo quisiera volver con la apariencia de Sony The Girl's Generation ¿Y ustedes?